Diego Pacheco tiene apenas 22 años pero ya es uno de los favoritos de Eddie Hearn y Matchroom Boxing, este boxeadorazo de sangre mexicana. Diego Pacheco se está convirtiendo en una verdadera amenaza en las 168 libras y es que acaba de destruir al argentino Marcelo Cosseres. Este 18 de noviembre en el YouTube Theater Inglewood en los Estados Unidos, el argentino Marcelo Esteban Cosseres hizo un trabajo decente, pero sus esfuerzos fueron totalmente en vano ante un Diego Pacheco que le costó trabajo entrar en ritmo al principio, pero una vez entrado Pacheco le pegó una buena zarandeada de golpes al argentino. Tan fue así que para el round 9 noqueó de una manera espectacular al boxeador argentino. Diego Pacheco con esta exhibición a mí en lo personal me deja muy claro que ya está para cosas interesantes, ya está listo este pastel, es un muchacho con buena técnica que en el pasado tuvo sus problemas de técnica y tuvo sus problemas de manejar sus distancias, sobre todo en la media distancia, porque como verás este joven tiene los brazos muy largos, pero hoy en día cambió el parado y el manejo de las distancias las domina perfectamente, se le nota que ha tenido un progreso muy significativo, porque en esta pelea concretamente lo vimos reajustando muy bien sus posiciones en varias ocasiones, de una manera que antes no lo estaba haciendo, y ahí sí hay que reconocer el trabajo de su entrenador, porque eso es pura técnica y requiere muchas horas de trabajo. A mí en lo personal sí me llenó el ojo la actuación de este campeón. Pacheco después de esta batalla queda como campeón supermedio USA por parte de la WBC y campeón internacional supermedio. El argentino hasta eso opuso una muy buena resistencia. En el round 4 el argentino conectó muy efectivamente a Pacheco en la cara, ocasionándole una herida que le sangraba mucho. En el round 7 le cortaron el labio a Pacheco secundario a un fuerte cabezazo que a mi gusto fue totalmente intencional por parte del argentino. Ese cabezazo se vio muy mala leche de Marcelo Cosseres, muy mala leche con ese cabezazo, pero al final las cosas se pusieron en su lugar y Diego Pacheco le dio la vuelta. Cosseres fue a la lona y noqueado en el round 9. Marcelo Cosseres tiene un récord de 32 peleas ganadas, 18 de ellas por knockout, 6 peleas perdidas, 2 de ellas por knockout, incluyendo esta de Pacheco. Tiene una efectividad noqueadora del 56.25%, un alcance largo de 1.75 metros, es un peleador alto, mide 1.82 metros, y en la clasificación internacional ocupa el lugar número 69 de 1.433 boxeadores en el peso supermedio. Diego Pacheco ocupa el lugar número 15 en la clasificación mundial de los pesos supermedio y tiene un récord de 20 peleas ganadas, 17 de ellas por knockout y está invicto. Es muy alto, mide 1.93 y tiene un impresionante alcance de más de 2 metros. Sus brazos tan largos son la clave de su éxito. Sin embargo, le encontramos del efecto que la distancia corta se le complica bastante y no tiene un buen contragolpe. Pacheco es un fajador que te puede hacer mucho daño en la distancia larga, la cual es su especialidad. Diego Pacheco no te dejará acercarte a él porque usa ese par de enormes brazos como si fueran lanzas. Aparte de un cruzado de derecha muy potente, también domina muy bien el gancho al hígado y lo ha sabido sacar cuando es necesario. Pacheco es un peleador que pega muy duro y que te agobia con una presión constante, no te deja acomodar. Y en cambio, si es un peleador que se sabe reacomodar a sí mismo, reacomoda muy bien su posición y repito, el terrible alcance de más de 2 metros es su arma principal. Pero este alcance tan largo también puede ser una desventaja. A Pacheco si lo acorralan y lo presionan y le pegan al cuerpo es posible ganarle. Ya domina muy bien la distancia larga y la distancia media. La distancia larga es su distancia natural, no tiene que haber un problema, pero en la pelea de cuerpo a cuerpo en la distancia corta ahí todavía tiene un faltante. Un buen fajador lo pondría en problemas mi querida audiencia. En este momento a Pacheco no lo pondría a pelear con Canelo, pero sí me gustaría verlo enfrentar a rivales algo más difíciles de lo que le tienen preparado. Por ejemplo, a David Morrell o a Jaime Munguía, antes de ponerlos con un Canelo o con un Benavides. Eso, claro, está en un mundo perfecto. Pero le tienen preparada otra cosa muy distinta a Pacheco. Al parecer los altos mandos aún no lo quieren enfrentar con gallos de alto nivel, como el Canelo, como Morrell. Eddie Hearn cree que es mejor seguir fogueando a este invicto, lo cual pues no me parece mala idea. Así que el futuro de Diego Pacheco vendrá en estos boxeadores, según fuentes que son muy confiables. Bektemir Melikusiev, quien está por terminar su suspensión por problemas con doping. Es de Uzbekistán, tiene 27 años y está en el lugar número 14 de los supermedianos. Eric Bazanjan, de 28 años, canadiense, y está en el lugar número 16 de la clasificación internacional. Su récord profesional es de 31 peleas ganadas, 22 de ellas por knockout. Está invicto y es muy peligroso. Tiene una derecha muy sólida de piedra. Ha noqueado a 22 boxeadores de los 31 que ha enfrentado una efectividad noqueadora de más del 70%. De estos cuatro, este a mi gusto es el más peligroso. También tenemos al irlandés Padraig McCrory, un peleador muy bravo, invicto, pero ya tiene 38 años, ya está viejo. Y tenemos también Ali Akmedov, de Kazakazán, que ha estado inactivo casi un año y yo no creo que lo reactiven con Diego Pacheco. Estos son los planes de Eddie Hearn para Pacheco para este 2024 en lo personal. Se me hace una pérdida de tiempo porque este boxeador ya está listo para una oportunidad grande y cada día emergen nuevos talentos. No la tiene nada fácil el Canelo. Ojalá que ya atienda la mandatoria con David Benavides y que se deje de cosas, hombre. Pero yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. ¿Conoces a este peleador? ¿Viste la pelea de Diego Pacheco contra el argentino? Es un boxeador interesante y vale la pena que le des un ojo si aún no lo has hecho. Tiene 22 años, nació en Estados Unidos, pero tiene sangre mexicana. Pelea como mexicano, por eso saqué este video. A mí me gusta su estilo de boxeo y es de los boxeadores que no han tenido tanto reflector que nadie habla de él, pero que definitivamente en este 2024 puede ser una grata sorpresa. Y pues vaya que la categoría de los supermedianos es una categoría sumamente difícil, dominada o más bien monopolizada en este momento por el Canelo Álvarez, que está en el primer lugar de la clasificación internacional. En el segundo está David Benavides, el bandera roja. Jaime Munguía, el mexicano, acercándose peligrosamente al Canelo y a Benavides. Demetrius Andrade se encuentra en el número 4. John Ryder en el 5. David Morrell en el 9. William Skull, el ghost, en el lugar número 11. Otro boxeador que a mí en lo particular me gusta mucho su boxeo, muy rápido, muy inteligente. Es un boxeador muy interesante y emergiendo en el número 15, ahora tenemos a Diego Pacheco. Y tiene un largo camino, si es que quiere llegar a ser leyenda, un largo camino hasta la cima. Pero sin lugar a duda tiene todos los argumentos boxísticos para sumar un grado más de dificultad a la división de los pesos supermedianos, monopolizada por el Canelo Álvarez, quien no atiende a sus mandatorias. Y como les dije, Canelo jamás peleará contra Benavides. Eso de que el CMB ordena la pelea es una pantalla de humo que ya tocamos en un video anterior. De hecho, atiendan con mucho cuidado lo que acaba de decir Sulaiman cuando le preguntan si Canelo atenderá la mandatoria contra Benavides. Entonces, jamás Sulaiman dice que sí y evade muy bien la pregunta. Chéquense. Felizmente, Mauricio Canelo llama la atención, se confirma Benavides como retador obligatorio en espera del resultado del 25 de noviembre. Sí, definitivamente Canelo es el boxeador que mueve al mundo del boxeo. Y obviamente Noticias, la noticia más popular, tiene Benavides el compromiso del 25 si gana el retador oficial de la división. ¿Hay algún periodo de cuándo puede hacer la obligatoria Canelo? Pues Canelo en este momento, después de su compromiso de septiembre, ha estado de vacaciones. No hemos tenido comunicado, pero definitivamente es la división más importante en este momento y se tendrá con calma llegar al camino que corresponda, donde se haga justicia, donde no se rompa ningún reglamento, pero también donde se haga lo mejor para nosotros. Pues si realmente quiere lo mejor para el boxeo y lo mejor para el respetable público, es que Canelo atienda a su mandatoria. Eso es lo mejor para todos nosotros. Pacheco quiere pelear contra Berlanga, pero antes de eso, Eddie Hearn lo quiere foguear aún más. Pues a qué le tiene miedo Eddie Hearn, si en lo particular se me hace un boxeador sólido y muy digno. Pero yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Como sea, Diego Pacheco es un boxeador que lo vamos a escuchar bastante seguido este 2024. Y esto es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este videoprograma, mi querida audiencia. Hemos llegado a los 60.000 suscriptores. Gracias a Dios y a ustedes que comparten nuestro contenido. Por favor, sigan compartiendo nuestros videos en todas sus redes sociales, porque nuestra meta es llegar a 100.000 suscriptores. Richie, mi hermano, muchas gracias por tu invaluable apoyo y amistad. Desde que éramos morritos, sin ti este canal no sería posible. Nos vemos en el próximo video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos absolutamente nada.